¡Hola, hola madridistas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues como sabéis, Marcelo ha rescindido su contrato con el Fluminense tras una discusión con el entrenador Mano Menéndez. Y todo sucedió porque el técnico le fue a dar entrada a Marcelo en el minuto 89 del partido contra el Gremio. Lo que no gustó nada al futbolista brasileño. Y eso conllevó a una discusión entre ellos y la decisión fue la de anula del cambio. Pues ese rifirrafe ha llevado a Marcelo a rescindir su contrato con el club Fluminense. Club que regresó en el año 2023, en el cual, en esta corta pero exitosa vuelta al club que le vio nacer como futbolista, ha ganado el campeonato de Carioca, la Libertadores y la Recopa. Ha sido corta pero brillante, brillante la vuelta de Marcelo al club brasileño. Y ahora pues Marcelo se encuentra en una situación complicada. Si ya es un futbolista que tiene una edad, pues son 36 años, ya no es ningún niño. Y ahora tendrá que decidir si cuelga las botas o emprende una nueva aventura. El Real Madrid lo espera. Lo espera con los brazos abiertos. Ya se sabe que cuando se fue Marcelo, Florentino Pérez le ofreció, en cualquier momento que quisiera de su carrera, volver al club de su vida. Marcelo, no sé si ahora, no sé si de aquí a unos meses, de aquí a un año, va a volver al Real Madrid. El Real Madrid lo espera con los brazos abiertos para que ocupe algún puesto dentro de la entidad del club blanco. Y veremos qué es lo que piensa. Pero la vuelta de Marcelo al Real Madrid parece cada vez más cerca. Marcelo, como sabéis, pues tiene todavía un vínculo muy especial con el Real Madrid. El club nunca lo va a dejar tendido, o sea, nunca va a dejar de estar pendiente de Marcelo. Marcelo nunca va a estar pendiente del Real Madrid. Es un vínculo para siempre. Y lo que está claro es que Marcelo le tira a Madrid. Y más sabiendo que su hijo, Enzo Albert, pues juega en el Real Madrid. Un chaval que con 14 años ya juega en el juvenil C. Está súper desarrollado físicamente, es súper potente. Y ya ha destacado las categorías inferiores del club blanco, marcando muchísimos goles. Y ahora, aunque tiene edad de cadete y ya está dado a su gran capacidad física, pues ya está jugando con el juvenil C. Y todas estas cosas, pues hace creer que la vuelta de Marcelo está cada vez más cerca. Veremos qué es lo que sucede. Sabemos todos que él sabe que Real Madrid es su casa, que Madrid es su casa, y que en el momento que él decida colgar las botas, pues la vuelta al Real Madrid va a ser un hecho. El club blanco ya lo ofreció en los momentos más difíciles, cuando abandonó el Real Madrid, y que cuando él quisiera tendría un puesto de trabajo en el club. Será algo similar, me imagino, lo que tendrá el ídolo de Marcelo, don Roberto Carlos, pues tendrá algún puesto representativo, algún puesto tipo S, en el cual pueda ir creciendo dentro del club. Y desde luego la vuelta de Marcelo estaría bien vista por muchos sectores del madridismo, porque creo que es un futbolista en el que todos queremos por todo lo que nos ha dado en los últimos tiempos. Veremos lo que sucede, pero la verdad es que ha sido toda una sorpresa la forma con la que Marcelo ha terminado su vínculo con el Fluminense. Un club que le vio nacer, él se crió allí, y desde allí partió hacia el club de su vida, el Real Madrid. Bueno, pues esto ha sido todo, si os ha gustado la noticia, dadle un like y compartir, y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis. Un saludo madridistas y hasta el próximo vídeo.